Las aguas del lago Upacaraí en el área de San Bernardino no están aptas para el baño, debido a que se encuentran con un nivel importante de algas y cianobacterias, debido a las altas temperaturas de los últimos días alertan desde la SEAM. Las autoridades notaron abundante presencia de materia orgánica en el lago, por lo que hubo presencia de algas en la zona de San Bernardino, no así en las demás playas de Upacaraí y Arehuá. Entre las normas que los municipios deben cumplir es instalar una bandera roja en las playas que indique que está prohibido darse un baño, según señala la SEAM. Las autoridades resaltan que es de suma importancia que las personas no ingresen a las aguas. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.